Muy bien jóvenes, entonces, continuando con la unidad estereoquímica, vamos a ver entonces, cuando tenemos este tipo de estructura, miren, aquí, aquí por ejemplo, tenemos en este compuesto, es un ciclohexano, tenemos un centro asimétrico aquí, otro acá, y otro acá. Este compuesto tiene tres centros asimétricos. ¿Cómo podemos saber cuál es la configuración de cada uno? Miren, igual vamos a enumerarlo, en este caso sería 1, 2, 3, 4, bueno, este ya no sirve. Muy bien, sería entonces este 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería ese el orden en el que estaríamos enumerándolo. Muy bien, entonces, en el carbono 1, sobre el centro asimétrico, hay que identificarlos, en este hay que clasificarlos, aquí tenemos, este es un CH2, este es un, perdón, este es un CH, y este es un CH2. Entonces, en este caso sería 1, 2, y 3. Esos serían los, este, sería así el orden de los sustituyentes al centro asimétrico, sería 1, 2, y 3. El 4 es el hidrógeno, pero ese no está hacia atrás. ¿Por qué sabemos que está hacia atrás, jóvenes? ¿Cómo sabemos que está hacia atrás? Bueno, porque el OH está hacia adelante, entonces, obviamente, el hidrógeno va a estar hacia atrás. Entonces, aquí ya nada más sería unirlos, y este, y en lo que resulte, este tendría R. Es así. En el caso, en el caso de este carbono, de este centro asimétrico. Entonces, sería 1, sería este carbono, 2, sería este, porque este es un, y 3. En este caso, el hidrógeno está hacia adelante. ¿Por qué está hacia adelante? Porque el, el, el isopropilo, se ve que está hacia atrás, entonces, es, es este, es así como nos damos cuenta. Entonces, aquí ya nada más sería unirlos, los unimos, nos da, nos da R, nos da R. Sin embargo, como el de menor prioridad está hacia adelante, entonces, vamos a cambiar la configuración. La configuración, la configuración resultante sería S. O sea, así es como vamos a resolver los, los, este, estos, estos ejemplos. En este caso, en este, en este caso sería, este es un CH2 y este es un CH2. O sea, ambos son iguales. Pero en este caso, el, el carbono que sigue, ya dijimos, que cuando tenemos los dos, los dos sustituyentes iguales, seguimos al siguiente átomo, en este caso aquí tenemos un CH, y acá tenemos un CH2. Entonces, este de carbono está unido a un oxígeno, a un hidrógeno y a un carbono. Este está unido a dos hidrógenos y un carbono. Entonces, este sería el número uno. Este sería el número uno, número dos y número tres. Así se, así lo clasificaríamos, jóvenes. Entonces, el número cuatro es el hidrógeno que está hacia atrás. Entonces, aquí ya es relativamente sencillo. Los unimos y el, nos va a dar la configuración R. Es así como se, se resuelven este tipo de, de compuestos, jóvenes. Acá nada más tenemos un centro asimétrico en estos. Aquí, jóvenes, este no tiene, no es, pues tiene centros asimétricos, pero si se fijan, es, tiene un plano de simetría. Si lo dividen aquí entre dos, va a quedar lo mismo, lo mismo a cada lado. Entonces, este compuesto es simétrico, no es asimétrico. En este caso, este sí, tendría un, un, este, un centro asimétrico ahí, otro centro simétrico acá, y otro centro simétrico ahí. O sea, tiene tres centros asimétricos, este, ese compuesto. O sea, entonces vamos a, por ejemplo, si queremos determinar la configuración, la configuración de este, de este centro asimétrico, pues lo vamos a clasificar. Sería uno, dos y tres. Ya luego los unimos. Habría que poner, hacer los ejercicios que les había explicado en, en ejemplos anteriores. Pero sería así, lo podemos nosotros imaginar que lo, lo, lo acostamos hacia acá. Entonces, lo unimos, y vamos a tener que, la configuración de este, aquí yo les recomiendo hacer los ejercicios que, que, les expliqué en, en videos anteriores. O sea, de poner el ojo hacia acá, acá verlo así, y ya ver lo que, lo que, este, fijarse. Y, y, y dibujar lo que se está viendo. Para acomodarse del lado opuesto del grupo de menor prioridad, que sería el hidrógeno. En este caso, tenemos un hidrógeno acá, que está hacia adelante. Entonces, igual, ¿no? Este, aquí sería uno, este sería uno. Este sería el dos. Y este sería el tres. ¿Por qué? Porque, este, este carbono es el dos. Bien, si se fijan, ambos son CH2, es este carbono y este son CH2. Pero, si seguimos al siguiente carbono, que sería este, en el caso del dos. Este es un CH, es un carbono que está unido a dos carbonos. Y, en el caso de este carbono, sería un CH2. Entonces, por eso tiene prioridad S. Entonces, aquí ya nada más igual es, este, los agarramos, los unimos. Este, nos da S. Sin embargo, como el de menor prioridad del hidrógeno está hacia adelante, entonces, este cambia a R. Este va a ser la configuración. La configuración de ese carbono sería R. Entonces, es así como lo vamos a resolver. Ustedes pueden resolver el último, jóvenes, para que practiquen. Muy bien, aquí tienen una serie de ejercicios, jóvenes, que pueden ustedes resolver para que, este, para que vayan practicando. Bien. Una manera de representar, este, los, este, compuestos asimétricos, es una manera muy práctica, este, se llaman proyecciones de Fischer. En las proyecciones de Fischer hay unas reglas, hay una determinada, este, nomenclatura, para dibujar las estructuras. Miren, aquí tenemos, este compuesto que sería, si lo vemos, sería 1, 2, 3. Lo dibujamos, sería el enantiómero R. Tenemos el R. En una estructura tridimensional, en una forma tridimensional. Bien, lo que vamos a hacer para una proyección de Fischer, es girar ligeramente. No 120 grados, no 180, este, no sé, como 60 grados. Girarlo ligeramente, este que se mueva ligeramente hacia atrás, y este que está en el plano del pizarrón, este, se va a mover ligeramente hacia adelante. De tal manera, que ambos van a estar ligeramente hacia adelante. Bien, una vez que ya lo dibujamos, ya lo movimos, ya tenemos la estructura así, los que están en el plano, en el eje horizontal, que estén ligeramente hacia adelante. Entonces, la estructura, la vamos a mover, y este que está en el plano, lo vamos a mover ligeramente hacia atrás. O sea, la molécula la vamos a mover ligeramente hacia atrás, de tal manera, que este se va a alejar. O sea, no totalmente, o sea, como estaba este. Este se viene un poquito para adelante, pero los dos podemos ver que están alejándose ligeramente, las dos estructuras. Entonces, eso es lo que vamos a, en una proyección de Fischer, eso es lo que vamos a tener siempre presente. Los enlaces que están en el eje horizontal, en un eje horizontal, están hacia adelante. Y los enlaces que están en un eje vertical, están hacia atrás. Eso hay que tenerlo siempre presente, jóvenes. Los horizontales están hacia adelante, y los verticales están hacia atrás. Muy bien. ¿Cómo determinamos la configuración de una estructura de Fischer, de un centro asimétrico que es una estructura de Fischer? Miren, aquí el centro asimétrico va a ser el centro de la cruz que se forma. Ese sería el carbono asimétrico. Entonces, hay que clasificar los sustituyentes del centro asimétrico, del carbono asimétrico. Aquí ya los tenemos clasificados. Una vez que ya los clasificamos, vamos a conectar los tres primeros, del uno al tres, de mayor prioridad. Dependiendo, aquí en este caso, nos da S. Nos da S. Si el de menor prioridad está en un eje vertical, entonces, la configuración resultante, esa es la que tiene. O sea, esa es la que vamos a dejar. En este caso, nos da S, y esa es la que vamos a mantener. Vean, unimos, y nos da S. Si el de menor prioridad está en un enlace vertical, dejamos esa configuración. Es así de fácil. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, vean, tenemos este compuesto, tenemos aquí el centro asimétrico. Ya clasificamos, están clasificados los sustituyentes, son 1, 2, 3, ¿no? Los unimos. Nos da en este sentido, o sea, es este sentido, ¿no? El sentido que estamos obteniendo al unir los tres primeros. Entonces, este nos daría S. Sin embargo, jóvenes, hay que tener presente una regla. O sea, aquí nos da S, pero hay que ver en dónde está el grupo de menor prioridad. En este caso, sería el metilo. Si el grupo de menor prioridad está en un eje horizontal, entonces, vamos a invertir la configuración. Nos da S, pero lo vamos a cambiar a R. O sea, eso hay que tenerlo presente siempre, jóvenes. O sea, agarramos, encontramos, tenemos el, este, identificamos el centro asimétrico, clasificamos los sustituyentes, los unimos, los tres primeros, y vamos a ver en dónde está el de menor prioridad. Si el de menor prioridad está en un, en el eje o en un enlace, este, vertical, ya sea hacia arriba o hacia abajo, como esté, la configuración que nos resulte, la mantenemos. Pero, si el de menor prioridad está en un enlace horizontal, vamos a cambiar, o sea, la configuración que nos resulte, la vamos a cambiar, la vamos a invertir. Si nos da S, vamos a cambiarla por R, y si nos da R, la vamos a cambiar por S. Eso, solamente cuando el de menor prioridad esté en un enlace horizontal. Eso hay que tenerlo presente, jóvenes. Tenemos aquí otro ejemplo. Veamos, vemos que el de menor prioridad, en este caso, el de menor prioridad está, este, en un enlace vertical, los unimos, nos da S, entonces mantenemos esa configuración. La configuración es S. Este, en este caso, tenemos el, el de menor prioridad. Aquí me equivoqué, jóvenes, este, aquí debería ser un OH. Pero, de todas maneras, se mantiene. Vean, aquí nos da R, este, sin embargo, como el de menor prioridad está en un, en un enlace horizontal, la vamos a cambiar. Vean, eso hay que tenerlo presente, jóvenes. Aquí, por ejemplo, en el, en el, este, en el ejemplo que utilicé, para explicar, aquí, vean, tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces, si los unimos, nos da la configuración R, que es lo que ya hemos dicho acá. Como el de menor prioridad está en un enlace vertical, entonces mantenemos la configuración. Sería R. En, en estas, estas estructuras, la, la, el dibujar las estructuras mediante una proyección de Fischer es muy conveniente porque es muy fácil dibujarlas, jóvenes. Es muy fácil y muy práctico dibujar una estructura de Fischer. Luego vamos a, ahorita vamos a ver cómo, este, cómo, cuando nos dan un nombre con una configuración, cómo vamos a dibujar mediante una proyección de Fischer, este, el, el antiómero que se nos pide. Por ejemplo, aquí, dice, dibuje mediante una proyección de Fischer, el R, 2, aminobutano. Entonces, tenemos el 2, aminobutano, encontramos el centro asimétrico, identificamos los sustituyentes, los clasificamos, y ya luego vamos, hacemos una, una, este, dibujamos una cruz. Se dibuja una cruz. Tenemos el centro asimétrico. Ponemos el número 1. En este caso sería, este, dejen quito eso para, para, este, dibujamos, para seguir el, el, el orden, miren. Tenemos entonces, ya identificamos los sustituyentes, ya los clasificamos, entonces, para hacer el, este, la estructura de Fischer. Tenemos ahí ya, dibujamos la cruz. El centro asimétrico dijimos que va a ser el, el centro de la cruz. Bien, entonces, dibujamos aquí el, el número 1, que sería el NH2, ahí está. Luego nos pide que sea el R, si, si nos, lo dibujamos a, a la derecha. Si, como nos pide que sea el R, el número 2 lo vamos a dibujar, C2H5, lo vamos a dibujar a la izquierda. Y ya el número 3 lo dibujamos, en este, en la parte superior, para que sea, para que sea R. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el número 3 es el que determina la configuración. Y ya al último dibujamos esto. Dibujamos el, el, este, el de menor prioridad. Entonces, dibujamos el número 1 a la derecha, el número 2 a la izquierda, y si es R, el, el número 3 lo dibujamos en el enlace superior. Si fuera S, lo vamos a dibujar en el enlace inferior. Ahorita vamos a ver eso. Vean. En este caso, vean, es el S. Hacemos exactamente lo mismo. Dibujamos el número 1 a la derecha, el número 2 a la izquierda, y como nos pide que sea el S, entonces el número 3 lo dibujamos en la parte inferior. O sea, es así de sencillo. Si es R, dibujamos estos dos. Estos siempre van a ser así. El primero, el número 1 a la derecha, el número 2 a la izquierda, y ya vamos, el número 3 va a depender de la configuración que se nos pide. Entonces, si es R, lo dibujamos en el enlace superior, y si es S, lo dibujamos en la parte inferior. Eso, hay que tenerlo presente, jóvenes. Muy bien, aquí hay algunas estructuras que ustedes pueden utilizar para practicar.